¡Ah! ¡Una noche buena en Londres! ¿Quién podría resistirse a algo así? ¡Alegría, amor y calma! ¡Paparrucha! Te descontaré de la paga lo que cueste esa tinta. ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! ¡Ya, ya! ¡Campanitas y alegría! ¡Scrooge! ¡Esté dispuesto que recibas tres visitas antes del amanecer! ¡Oh! ¡Hola! No puede cambiar el pasado, pero sí que puede aprender de... ¡Estás listo para vivir tu vida ahora, en el presente! Lo prefiero a la tortura a la que me han sometido tus predecesores. ¿Y ahora qué, amigo? Y ahora, el punto álgido y musical de esta celebración. Navidades especiales son... Son unas navidades austeras, pero nos tenemos el uno al otro y tenemos a los niños. Solo hay un problema. Aún no he decidido si meter el relleno en el pavo o el pavo en el relleno. Soy el único que puede cambiar su vida y la vida de los demás. ¡Alegría, amor y calma! ¡No puedes escapar del pasado, amigo! ¡No puedes escapar del pasado, amigo! ¡Eh! ¡Tú no mires! Esto no puede ser real. ¡Mire! ¡No! ¿Le ha parecido real? ¡FOR ¡Herm voluntarily! ¡No! 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 ¡No!